Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por venir a nuestra convocatoria. Cada año, desde hace algunos años, la coordinación para celebrar la fiesta de muertos monta un altar dedicado cada año a una comunidad distinta, a una tradición, a una creación de los pueblos de este país distintas. Si se acuerdan, el año pasado hicimos un altar del Istmo de Tehuantepec, el anterior, una de pueblos afromexicanos, antes de esa me parece que fue de Huichola, de Huixáricas. Y este año hemos invitado a nuestra compañera Itzela Alexandre, sí, ¿verdad? Alejandra, a que nos ponga, nos enseñe, nos muestre cómo se celebra la fiesta de ánimas, el altar, la ofrenda para las ánimas, en Santa Fe de la Laguna, en la Ribera Lacustre, en Páscuaro, ¿no? Entonces, este año que hicimos, estamos por algún misterioso motivo, ¿verdad, Verónica Velázquez? Estamos como muy cercanos a los procesos que hay en Michoacán. Entonces, nos parecía que era bonito, era una buena idea invitar a alguien que viniera de ahí y nos enseñara un poco, nos compartiera qué es lo que, cómo es esta tradición. Entonces, la montamos ahora en un tiempo récord, le agradecemos enormemente a Itzel haber venido y ella haber compartido con nosotros y quisiera que les explicaras a todos nuestros compañeros un poco, cómo es esta tradición en sus comunidades. Gracias. 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 Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Itzel Alejandre, soy de la Comunidad Indígena de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. Es un gusto y un honor poder compartir el día de hoy con todos ustedes para hablarles un poco de lo que para nosotros es una tradición muy viva dentro de la cultura purépecha que año con año realizamos en nuestras comunidades, en este caso específico en la Comunidad de Santa Fe de la Laguna. Les quiero explicar un poco este tipo de altar. Este altar es un altar de casa de la comunidad para una persona adulta. Este altar únicamente se realiza en el año en que fallecen las personas de la comunidad y durante ese año todos los conocidos, amigos, familiares acuden a nuestro hogar a llevar una ofrenda. Dichas ofrendas están acompañadas de todos los elementos que ustedes pueden observar, que es el pan que se realiza ahí en la comunidad, el pan de muerto, los dulces que también se realizan ahí en la comunidad, los frutos de temporada, el maíz, las velas también, y bueno, todo esto que es parte de nuestra cultura. Está acompañado también de la alfarería que realizamos ahí en la comunidad, lo que es el chilacayote, la calabaza, que también son de la temporada de este año, y pues los demás elementos, obviamente, la flor de cempasúchil que no puede faltar, la flor de ánima, que es la orquídea, que se da también ahí en la comunidad, los dulces, y bueno, pues en esta ocasión se decidió dedicar a los luchadores sociales que fallecieron en la defensa de sus territorios en este año. Para nosotros es muy importante el representar todos los elementos que nos caracterizan, por ejemplo, aquí tenemos presentes los cuatro elementos que son tierra, aire y fuego, la tierra pues representada por los frutos que se dan de ella, el fuego por las velas, el aire por el incienso, ya les dije tierra, aire, fuego, el agua, pues el agua también que es para darles de beber a las almas que vienen en camino. Nuestra tradición pues empieza desde principios del mes de octubre con la llegada de las mariposas, la mariposa amarilla que nos anuncia la llegada de nuestras ánimas. Nosotros creemos que pues ya vienen, ya se vienen acercando, cuando nosotros comenzamos a ver estas mariposas, ya empezamos a ver que nuestros familiares ya están llegando, y que próximamente el día de Noche de Muertos pues estarán compartiendo con nosotros. Para nosotros, ¿por qué esto es ánima de charquet, o fiesta de las ánimas? Porque para nosotros en ningún momento es un espacio de tristeza, al contrario, es un momento en el que todos como comunidad y como familia podemos unirnos para celebrar y compartir con nuestros familiares. Es el único momento en el que pues podemos estar nuevamente con ellos, ¿no? Una cercanía a lo mejor. ¿Por qué solamente se realiza en ese año? Pues porque creemos, no es porque creamos que ya nunca regresan, o que solo regresan un año. En ese año es importante para nosotros porque es cuando a lo mejor aún estamos en proceso de aceptación de esa pérdida, tal vez no, que es doloroso para nosotros a la vez. Y pues es un poco, no queremos que nuestro familiar se pierda por ahí en el camino y que no regrese, queremos compartir con ellos. Y por ello, justo en este año, de hecho, yo ahora que termine de aquí, tengo que ir a mi casa porque en mi casa estamos y en su casa están todos invitados. Vamos a esperar a mi abuelo que falleció este año. Y nos toca hacer un altar, pues muy grande, ¿no? En el que nosotros, además de preparar todo esto que es la ofrenda, pues nos toca preparar algunos alimentos que compartimos con todos los amigos de la comunidad que nos van a ofrendar a mi abuelo. En este caso, nosotros elaboramos pozole, tamales, atole, chocolate, por si gustan ir, pues ahí los esperamos. Son bienvenidos. Pues bueno, es parte de los elementos que componen esta ofrenda. No sé si tuvieran alguna duda o pregunta, si alguien tiene pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los luchadores que fallecieron, eh? En defensa de sus territorios, si nos puedes explicar. ¿Quieren que les dé lectura al nombre? Muy bien. Se encuentra Guadalupe Campanur, de la comunidad purépecha de Cherán, Jesús Javier Romo Arrola, del centro de Tenayo, del Estado de México, Margarito Díaz González, Guaricua y defensor del pueblo sagrado de Guaricua, Guaricuta, perdón. Juan Antiveros, comunidad Raramuri, coloradas de la Virgen Chihuahua, Noel Carrillo Aguilar, de la región costera de Oaxaca. Nosotros, bueno, anteriormente no, como hace muchos años, pues no existían las fotografías. La forma de representar tal vez a quién iba dedicado el altar, pues era con alguna indumentaria tradicional, ¿no? En este caso, mi abuelito que era agricultor, pues ahí vamos a colocar el sombrero que él usaba, el gabán tal vez, la camisa, alguna de esas prendas que él usó, o tal vez también irá acompañado del altar, porque aún está el proceso de elaboración, de alguna de estas, de milpa o de igual maíz. El maíz, pues siempre va dentro, va muy presente dentro de nuestras ofrendas, porque creemos que el maíz es parte de volver a sembrar a la persona, es parte de esa idea que tenemos, ¿no?, de la reencarnación. Entonces, cuando nosotros, hay algunas comunidades de Michoacán en las que cuando fallece una persona se lleva maíz, se reparte maíz entre todos los acompañantes y se tira al momento de enterrar a esa persona, porque creemos que de esta manera lo estamos sembrando nuevamente y que esta persona va a reencarnar, pues, en algún futuro. ¿No sé alguna otra duda que tengan? Bueno, pues, los invitamos a todas y todos a acercarse, ver y aprovechar de la compañía de Itzel, por si tienen, si quieren resolver alguna pregunta, una duda en corto. Antes de eso, quería agradecerles enormemente la colaboración a todas nuestras compañeras, digo, en general a todos los trabajadores de aquí, de la SENAI, en el apoyo a elaborar esto. Especialmente a Verónica Ramírez, a Verónica Velázquez, a Paola Asencio, a Xochitl Solueta, a Fabiola Sevilla, que han trabajado arduamente desde en aprender a ensartar las florecitas, a hacer el diseño de los materiales de difusión, etcétera. Entonces, este es también un resultado del trabajo de esta comunidad que somos nosotros. Gracias. 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 Gracias.